hola cochobranillas hola cochobranillas bueno pues ya me la quedo hoy día de nervios sobretodo porque nos acaban de decir la cosa está tranquilita es pronto pero prefiero que haya mucha gente que no haya nadie la verdad Pepe esta que se muere el pobre es que no se si quiero gente o no quiero gente a ver si es mejor mía está nerviosita con sus cosas oye están todos despiertos están todos despiertos es una maza música mira ay madre mía tía a mi eso me da mucha vergüenza a ver a ver si 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 pero no pero es como si fuésemos no sé los reyes magos o si estuvieramos haciendo una comparsa o algo que vergüenza que vergüenza a mi me da mucha vergüenza estas cosas y me da vergüenza conocer a gente porque yo en realidad soy bastante introvertida para esas cosas sabes que parece que que teniendo un canal tienes que ser super extrovertida pero en realidad no estás en tu casa claro claro es que si si la verdad que si esta es una experiencia bruta hoy tengo un paño en la mano perdonad es de martina no sé dónde tirarlo así que nada aquí estamos todos de bromas de risa de jajas total de jajas total y marty esta subiendo y bajando las escaleras para hacer culo jajajaja cael es tu primera que ha dado hijo siiii y de ellos y de mia veo que te debo tanto y te quiero tanto ahora te quiero y te debo tanto ya estamos saliendo a ver como estar aquello yo creo que va a estar guay eh siiii encima aquí pues le han hecho todo con mucho cariño han puesto animación han puesto orquesta han puesto de todo y a mi me parece excesivo un momento me encanta youtube no? si 1, 2 y 3 1,2,3 YOUTUBE 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ¿Qué pasamos fotos de él? Yo con la orquesta me está matando 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Mirad que papel tan más chulo nos han hecho Hola conchoplatillas No se como va a empezar ni como va a ir esto En primer lugar, que por parte de todo Muchas gracias a Patricia, que es la concejala de turismo de aquí La que ha conseguido que todo esto sea posible Así que un aplauso Además Para los que sois Tenerga seguramente La conocéis perfectamente Pero para los que no, está Involucradísima con su pueblo Y es fantástico De verdad, tenéis una concejala fenomenal Luego, dar las gracias a las otras dos familias que han venido Que bueno, pues nos han hecho compartir esta experiencia Y ha sido impresionante No, es serviento que tengo loca Y ha sido impresionante, sobre todo Que nos estáis con vosotros Y muchas gracias a vosotros Porque desde el principio Vosotros sois los que nos ayudáis Los que estáis ahí Los que nos dais un comentario o un like Y por los que es todo O un dislike a veces ¿Tú nos das dislike? Así que muchísimas gracias por venir ¿Estamos? ¿Qué vamos a decir? Como parte de nuestra familia No sabéis lo que hacéis por nosotros De verdad O sea, los estamos súper agradecidos Muchas veces, obviamente Como todas las familias A veces nos parecerá bien cosas que hacemos nosotros Pues eso, que estáis aquí para apoyarnos Que es lo importante Muchísimas, muchísimas gracias De verdad ¿Pina? ¿Y esto? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Win out Casi pinta De nada guapi A ver Vamos a... ¡Ay! Que te ha salido viquito lleno Bueno, vamos a sortear Vamos a sortear ahora De nuestra parte de tamaraña En el café clavís Bueno, y de parte de todos en realidad Un cojín de... La canastilla de mamá Que pues muy amablemente Nos ha servido un par de cojines Que hay otro más Que se sortera más adelante Para que... Para atarlos a vosotros Para soquearlo aquí, ¿vale? ¿Qué número digo? ¿Tú cual quieres? ¿Tú cual quieres? ¿Tú cual quieres? A ver, vale, perdón ¿Es 3, 7? Es mi regalo Tú no vas a soltar nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¿El 3, 7? 3 ¿El 3, 7, 3? ¿Quién es? ¡Era 4! ¡Oh! ¡El 3, 7, 3! Y está ahí, sigue aquí ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! Pues es el cojines Y ella sonríe Además, a ella nos la encontramos Ayer y se puso un poquito triste Sí Y nada, pues... Pues sonríe Pues sonríe, como dice el cojines Hay que ver Nada Bueno, he tenido un descanso de tomar y mira, viene por ahí El pechito ¿Qué tal? Que no he llegado ¿Qué tal chicos? Bien, hemos estado sorteando cositas Este regalito, ¿vale? Que es que no nos ha dejado la carta Nos lo ha hecho Mari Carmen Y Lucía Y Marta Y Marta, ¿vale? Así que muchísimas gracias Y ahí cuando lo veamos nos acordaremos mucho de vosotras Está muy tímida Sí Sí Muchas gracias Bueno, vamos a plantear un cheque para la página web de Geno Por van a presentar ellos, con ellos Todas están de arriba y no sin opinar Distinto a los demás Haceremos lo que siempre fuimos Y esto es nuestro ritmo Me quiero cantar Tú me echas un gran Qué bonita Madre mía Qué bonita Madre mía Qué bonita Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué bonito Madre mía Madre mía Madre mía ¡Hala, qué chulo! Muchísimas gracias, chicas Espero que os guste Lo he hecho con todo mi cariño Besos, Andrea Bueno, la ha tocado a ella, la camiseta de porteo Que está embarazada de 6 meses, ¿no? Qué bien Está muy guay, de verdad Está genial, de verdad Muchas gracias Aguanta todas las cuevas, eh ¿Quién se la ha dado? Alguien Por portarte bien Está marcado Como a esta chica que se me ha dado todo arrapado La va a retirar las fotos Por ser nuestra cámara oficial Y esta... Venga, venga, venga Va a ser para allá, eh La tira para allá ¿Listos? Que todos pensabas que la iba a tirar para allá, eh Que todos pensabas que la iba a tirar para allá, eh Que todos pensabas que la iba a tirar para allá, eh Tira para allá Pégate, que tienen ellos, ¿terrá? Tira para allá ¡Ay, ay, 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 ay! Una, diez, una, diez Tira para allá, ah Tira para allá, ah Tira para allá, ah y sigue habiendo gente pero nosotros hemos tenido que parar me sabe fatal porque hay gente a la que me he quedado sin saludar sin abrazar o hablar con ella pero a ver, hay que entender que yo pues quien me marca el ritmo son mis hijas y si Milla se pone a llorar o tiene hambre pues yo me tengo que ir a darle al pecho o a cambiarla o a consolarla y Martina igual, ya eran las dos y media y tenía hambre y hemos tenido que venir a darla de comer me sabe fatal porque yo pues quería saludar a todo el mundo y quería estar con ellos y de verdad que me sabe fatal pero hay que entender que yo no puedo estar ahí si mis hijas están mal o están llorando o lo que sea así que lo primero son ellas y las que me marcan el ritmo pero me ha encantado de verdad ha sido increíble de verdad o sea una pasada ya no por el hecho de que venga más gente o menos gente sino porque la gente que ha venido ha sido para vernos ha sido para estar con nosotros para hablar y para nosotros eso ha sido una pasada de verdad el poder conocerlos es que no os imagináis pero es que para nosotros sois como parte de nuestra familia y no sabéis lo que lo que significa es para nosotros y lo mucho que sois para nosotros que no sois conscientes pero es una pasada este restaurante se llama Marbella vale es el Marbella Terraza en este caso porque esto es la terraza pero vamos a comer dentro por el viento que hace y está justo enfrente de nuestro hotel y vamos a comer aquí bueno no vamos a comer aquí porque como os he dicho hace aire pero pero vamos a comer ahí y seguro que eso va a ser bestial como lleva siendo la comida durante todo el viaje que tal chicos que fuerte locura increíble locura sin palabras ellos son los padres de Pepe cariño a mi me ha gustado me ha gustado a mi mucha gente que guay que guay me ha encantado el poder conoceros el hablar aunque sea un ratito el daros unos chuchones el daros dos besos de verdad me ha encantado y muchísimas gracias por todo el cariño que nos dais si aunque no es un subir dos minutos antes nosotros no se nos han quedado un par de personas por saludar por saludar pero joe claro que lo que te he dicho antes es que nosotros dependemos de del ritmo que tengan nuestras hijas que tienen ganas de dormir o tienen ganas de llorar o tienen ganas de comer o tienen ganas de nosotros llevamos su ritmo claro espero que lo entiendan y la verdad es que me ha sabido fatal el no poder saludarlos pero nada estamos muy agradecidos de verdad para nosotros y nuestra familia virtual los chuchupletillos ya hemos comido si ya hemos comido y bueno hasta luego muchas gracias les hemos puesto las botas y está todo muy rico si como estos las aquí en el hotel es genial si tiene una bástica también muy buena y nada ellos se han quedado allí un ratillo y nosotros ya nos vamos al hotel a descansar un poquito a descansar porque estamos a bajar toda la comida si si estamos muy cansados que tenemos que dormir un ratito la siesta para luego estar enérgicas que nos queda toda la noche hola 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 bueno la verdad es que nos acabamos de levantar hace un ratito de la siesta no sé si tú al final de la noche no yo no me he dormido nada si tranquilito estamos descansando pues que solo necesitábamos descansar o sea tumbarnos relajarnos porque es que están siendo unos días tan ajetreados de no parar que necesitábamos pararnos y que Martina echase una buena siesta que mía echase una buena siesta y descansar descansar simplemente por eso era importante si ya nos conformábamos claro porque a ver tener en cuenta es eso que nosotros tenemos dos niñas las otras familias tienen una y se pueden ir alternando el venga un rato tu un rato yo un rato tu un rato yo pero aquí es si está cerrado siempre estamos uno fijo con una de las nenas no entonces eso pues nosotros hemos ido a descansar aprovechando que la tarde era libre sí y pues noe gaby y pepi rocío se han estado dando una vuelta y ahora están en el el plazo de los cangrejos y ahí vamos nosotros ahora a por ellos a recogerlos y ya mañana bueno en un principio nos íbamos a quedar hasta el día 8 aquí sí pero hemos cambiado de plan esa última hora bueno iba teníamos intención de ver a pero y a javi un día sí de estos pero ahora vamos a tener un plan mucho mejor y más guay y nos vamos a mi hija donde ellos viven sí tres días con ellos bueno dos noches sí tres días porque es que nos vamos el día 8 a las 7 de la tarde básicamente que prácticamente todo el día sí sí vamos ahí con ellos y nos ha adoptado su madre y nos ha adoptado su madre o sea nosotros le hemos dicho no mujer no sí porque por el agotamiento de estos días pues tamar y yo pensábamos en venga no esto está cerrado sí nos vamos ya a vamos a coger a madrid nos vamos a coger ya el día 6 cogemos y nos vamos a madrid sí sí queríamos ver a javi y ver a gala sobre todo ya que ellos vieron a mía entonces sí mira al final no nos vamos a poder ver todo el día claro porque habíamos pensado quedar el día 7 porque es que no podemos estar más aquí porque es que Martina se aburre un montón es un montón de cansancio para ella y me ha dicho guap me ha dicho mi madre que porque nos quedáis aquí con nosotros así que nada vamos para mi hija es un par de hitas y ya vamos para los los madriles como le dicen aquí y nosotros en un principio pues queríamos irnos a un hostal o a un hotel de mi hija pero que va que va su madre no nos deja si se mueve mucho la cámara es porque soy un torpe sí y no hay que va muy cuesta abajo vale y vamos un poquito deprisa porque nos están esperando los pobres en los hitos es como si llevas una manta increíble porque aquí no hace mucho frío hace a lo mejor un poquito de viento no tiene espacio para quejarse frío no hace marey i've been running from myself so long i've been running from my heart things have never been the same since you packed your back and played your cards y el que más números acierte a esos números o los acierte que puede ser van a viajar, o sea si ganaría Pepe vamos los dos las dos familias a Granada pero ellos se acercan dos pues el otro se... entonces Gaby va a hacer un papel, me lo va a dar a mi yo voy a hacer un papel para el Pepe y el voy a hacer un papel para la Gaby y el dice, me dice, oye que ahora me dijo tanto dos y tres todo es riquísimo todo súper rico gracias hasta luego y muchas gracias ¿Tiene el zoom o está largo a poco el brazo por pereza? ¿Verdad que sí? o te gustan los planitos cerquita ¿verdad? porque es que tenemos un zoom aquí de la hostia ahora ves claro esos son claro ahora sí me siento más a gusto antes es como que... se ve todo ¿sabes? las inflexiones la barba que nace no te da pena ya no volverme a ver hasta dentro de... que jueves vas a Madrid siempre porque vamos a ganar nosotros la apuesta siempre nos quedará el rey león es la excusa para ver a Clarice no, y que han perdido la apuesta bueno eso nunca se sabe eso nunca se sabe eh pero a volverte a ver siempre serán a volverte a ver todo lo que quieras tú si me echas de menos pues... te he echado de menos todo este tiempo yo le saco de toda una canción eh yo también soy así bueno... yo la tengo igual pero lo que pasa es que tú crees las canciones bien yo me las sé mal un San Francisco sin alcohol yo vivo la vida a tope que atrevido a mí y yo te quiero, Tamara tú quieres un sex and the beat nooo estamos en Andalucía no, tú quieres... un puertico de India si es que un puerto de India eso está clarísimo yo me la juego me la juego agua me voy a pedir agua hola ¿qué vas a hacer? espera, espera, ¿qué vas a hacer? un mojito sin madre ooooo haz un prrrr haz un prrrr prrrr estás luquísima Marti ha servido al papa ha servido al papa a ver quién esta noche nos lleva al hotel ¿qué ha dicho un mojito sin? estamos tan lejos del hotel uff me da miedo porque tengo dos hijas uff y esto el hígado lo nota uff y porque no creo nunca mojito ¿os dais cuenta que esta mañana estábamos aquí? ya hay aquí con con la orquesta el musicote y joder, es una malada no en mi cabeza cabía el que la orquesta iba a tocar a ti no, mira, mi cabeza eso no lo ha dado bastante para pensarlo pero a mí me da la vergüenza yo dentro del hotel dentro del hotel mi culito se hacía agua pero nada más salir y cuando han tocado la música ha sido como boom no, pues yo lo pasaba mal boom ha sido como gratis y ver ahí al fondo la gente es que cuando estábamos lejos hemos visto a muchísima gente si, si, ahí ha vuelto la caquita pero luego cuando estábamos ahí todos juntitos ahí todos es que había monce gente me he sentido tan a gusto y digo wow vamos vamos donde estáis vosotros haciendo las fotos un poquito más izquierda hay una mesa con cuatro sillas pequeñitas no se la habéis visto pues yo me he ido a sentar ahí y me han dicho no, no por aquí y digo ah vale tú querías firmar autógrafos no? he firmado y vosotros también lo habéis no? si, si lo he grabado y todo porque ha sido muy raro o sea hemos firmado un autógrafo pero es que el mundo mi hermano Tamara ya esta acostumbrada a firmar autógrafos pero Japio Hanna no jajaja pero es que el mundo mi hermano no es que... venga sigue sigue que me esta gustando este cameo este cameo con Clarisse espera, espera seguimos oye no es la pena que mañana ya... no me lo creo jajajaja 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 lo peor es que ha sido casi sincero sí, sí, sí que no, que lo que pasa es que quizás tenía que haber sido las mismas cosas que hemos hecho pero en más tiempo oye he tenido por los niños quizás por los niños para que fueran más rápido los dos minutos ya no tener esas dos tardes y el boli que lleva es... yo te voy a echar de menos Gaby a mi me he dedicado por qué vaya es cada pedazo de planazo que me tienes que estar haciendo ahí un guapo tío así jajajaja eso es un plano guapo el de la nariz con los pelillos jajajaja me molaría que viviésemos más cerca ¿sabes? de vez en cuando decir oye vamos a pasear a los niños o cosas así es que... ¿cuántos amigos tenéis con el guapo? es que a nosotros no nos pasa por ahora es que a nosotros no nos pasa por ahora porque sin alcohol también puede ser guay porque sí como sin alcohol por todo por todo y por ti primero y por mi primero jajajaja y y y y y y